COVID-19, 400 nuevos casos para corte del viernes por la noche, 226 para el corte del sábado por la noche, 145 y para corte de ayer por la noche, 38 casos nuevos. Tenemos casos activos, ambulatorios y hospitalizados, 1,478 distribuidos en 52 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, 48 pacientes hospitalizados, dos de ellos intubados, en lo que respecta lamentablemente a las defunciones, tuvimos dos defunciones en el acumulado de fin de semana, un paciente masculino de 86 años de edad, no vacunado, diabético, y una paciente femenino de 92 años de edad, ella con una sola vacuna y tenía muchas comorbilidades.